Es para mí un gran honor, una gran alegría estar con ustedes esta tarde. Porque Perkin, dijo el compañero, fue un bastión en otro momento. Bastión de lucha por un futuro diferente. Y por eso nos embarcamos en esa lucha terrible, tremenda. Solo los que la vivimos sabemos lo que fue eso. Curantismo grande. Pero ahora los ojos los tienen abiertos. Y lo más lindo, ¿saben qué es? Que no estamos diciendo, abran los ojos, miren que vamos a hacer esto. No les estamos diciendo eso. ¿Verdad que no? Ahora vamos a iniciar una obra. ¿Ve? O sea, obras son amores y no buenas razones. El presidente Bukele, ustedes lo vieron en la juramentación y dijo, Juntos vamos a cambiar este país. Y lo estamos haciendo. Porque desde el primer momento el presidente le dio un valor al pueblo salvadoreño. Que nunca nadie ni ningún partido político se lo había dado. Al inicio de una obra más por parte de nuestro presidente Nayib Bukele. Bajo su mandato, la Dirección Nacional de Obras Municipales fue creada con el fin de beneficiar y dignificar a toda la población. Tal es el caso como estamos ahora acá en Perquín. En un departamento tan emblemático, un ex bastión histórico, en el cual estamos dando y brindando seguimiento y cumplimiento a la promesa que nuestro presidente Nayib Bukele les ha hecho. Brindar a Morazán desarrollo local y económico, brindando a sus pobladores obras de calidad, obras que lo dignifiquen a ustedes, obras que salden deudas históricas. El Salvador no es el mismo país que era hace 20 años, hace 30. El Salvador está cambiando. El Salvador está fungiendo muchas, pero muchas funciones alrededor de toda la población. Tal es el caso como es esta obra, que serán 1.300 metros cuadrados de concreto hidráulico los que estaremos brindándoles a todos para una mejor estructura vial. Estamos realizando esta obra con el fin de darle fe a todo lo que les he mencionado anteriormente. Dignificarlos y beneficiarlos a todos ustedes. En la superficie que nos encontramos actualmente, es una superficie conocida como lodocreto. Este lodocreto brinda una fortaleza y va a brindar una durabilidad y brindar una mejor transitabilidad a todos ustedes. Con el fin de poder darle esa ergonomía al tránsito peatonal y al tránsito de los vehículos. Y créanos que en este momento estamos en este lugar donde se están dando el inicio de la construcción de las calles del municipio en el interno de Perquín. En calles de primer nivel, ustedes saben que la dirección de obras municipales ha sido creada para construir el futuro. Nuestros niños verán el futuro, nosotros estamos en el presente. Y así como este proyecto, también tenemos más proyectos que pronto vendrán a ejecutarse, proyectos que ya están en marcha en diferentes fases de documentación. Y pronto vamos a tener mucha infraestructura, proyectos de desarrollo en las escuelas. En cuanto al despertar de los proyectos que se están dando ahorita, pues que se está viendo hechos, que es lo que se está haciendo. Pero la verdad es que como fue una zona conflictiva, fue una zona que quedó bastante deteriorada en tiempos de guerra, ahora como que se ha visto más en serio las cosas ya que se están desarrollando. Y estos eventos que se están dando ahorita, yo por primera vez no estoy viendo acá en Perquín. Sí, muchas gracias. He encantado, gracias a Dios, porque realmente aquí en esta zona ya no estuviéramos haciendo calles hoy, sino que estuviéramos haciendo otra cosa. Más sin embargo, por la administración de gobiernos anteriores, no se había dado realmente lo que en esta ocasión se está iniciando. Y yo encantado porque a pesar de que inicia, pues ya nos sentimos contentos.